Saludos Buenas tardes. La ciudad de México un poco de su peso un poco de su peso Gracias por ver el video 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 Appreciate the detonation Rock detonation here The open pit was back We're going back to the industrial area Look at the building here hay un autoclave aquí I can identify, it looks like an autoclade to me, it might be something else. Autoclades are cylindrical and they are laid out horizontal, but they are laid out in a four, two and two parallel. You see some stuff, there's some run out there. I'm headed back to the area. I can't catch all this stuff but on the Baracol website, for those of you that are interested. I'm going to try to take some still photos of this area, as many as I can. It's probably the largest industrial area in the whole Dominican Republic, probably the whole island of Espanol, it's probably the biggest industrial set up, I've never seen that like that before. Check that out. Check those big rotors over there. Yeah. There's a, there's the dam below, I can see the dam, it doesn't look bad. Boy, it looks kind of, looks okay compared to when, you see the difference, you see the difference yet? Yeah. When Versailles had that dam, it was, I had that red color. Okay, people, I think that'd be a, I think if I'm not mistaken, that'd be a T or dam right there, right below us. I'm trying to focus here a little bit better. Maybe one second off the bus. Okay, here's another view of this industrial area here. Okay. I'm not an expert, but they look like some kind of treatment tanks. After they process the gold, they deposit the aftermath of those humongous tanks. There's a power plant, pretty good sized power plant. Looks like higher tech than any, any power plant I've seen in, in the Dominican Republic. This is, this is a high tech power plant here. Looks like more like European or U.S. type technology. There that goes power plant here. There goes a power plant. I see those two cylinders there. There's a go to the two. Okay, we're off the hill. We're off the hill. Los pinos ahí están cerrados porque no hay una pina Y se hizo el punto de pegamento en el topo de los pinos Acá, no hay pina Pero... Aquí están los pinos Aquí están los pinos Aquí está la vena para ver see some danger signs here in Spanish looks like the this is like a rock grinding area down here La construcción de la construcción de la construcción It's not the idea. The open pit was like the direction we were going and we turned back. Ok we're up the hill now. We're gonna get some good shots now. There's that rock processing area over there in the Convaior belt. There's a layer down below. se hagan oh, there's the open pit, there you go ok, now we can see you can see a different perspective of the open pit I can't tell which is the younger one and which is the older open pit I surmised what's right in front of us is the younger open pit because you can tell they got equipment there, that looks like an old open pit but it looks like an old open pit ok, we're getting off now 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 ok, here we are here's Jeff Sprague here's Andino, our host this is Andino community leader environmentalist Andino is the one that made this possible to come inside the Baragogo Corp open pit go mining complex in Provia, Dominicana I'm narrating in English ok you can see that open pit over there, that area I'm gonna try to focus better ok, I see a vehicle coming down that vehicle, if I'm not mistaken that vehicle is the one that spreads the water as I saw that and the tailings there and that vehicle looks like a water tank ok, but it's not spreading water right now ok, that vehicle you see there looks like a water spraying vehicle ok, they work in conjunction with the big loaders I saw that in the tailings there but this is the other side of the road the tailings there and on the opposite side of this road here Andino, esto es el norte pa'ca donde esta el norte? el norte pa'ca el norte pa'ca alright, Andino just tells ok, this is facing north ok, this is facing north ok, this is facing north and so the opposite of us is where the tailings there is at ok you see all this area here we're facing this is part of the northern these are foothills of the northern mountain range and the Dominican Republic ok, you see all this? I'm gonna try to get as close as I can so you can appreciate ok, again this is part of the northern mountain range and the Espanola and the Dominican Republic ok, I'm facing generally north according to what Andino just told me ok I'm gonna move here so you get a pretty good perspective the massive size of the open pit it's pretty massive it's pretty big I can't approximate it's got to be hundreds of meters obviously I mean thousands of meters I would say ok, I better I better join the crowd here I better join the crowd ok, here we go ok, I'm gonna join the crowd people this is great I'm gonna try to get as much shots as I can and keep narrating in English it's a gentleman I hope here he's gonna describe ok here you hear from the mines this is the area of the mines this is the area of the mines because we came across the area and we saw a lot of things and there was a lot of things that we were going to destroy here we have two buildings that are what Barry to evaluate from the engineers of geology bought or bought or bought that was Moore that is the part of this side and Montenegro that is the biggest that is the biggest the biggest the biggest what the line up the at it the 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 allá sólo que transforma esa roca al óxido activo que para utilizarlo dentro del área de la planta para que para neutralizar toda la acidez que tiene mineral que viene de la mina producto de su naturaleza le decía que la plata de oxígeno que me estaba preguntando que lo que es lo que se hace ayer todos los años en aquel proceso se aceleran o se precipitan más rápido es como cuando te dice una gallina gallina vieja dice la mujer que meterla en la olla de presión porque la olla de presión comprime donde hay hasta alto contenido de presión con el agua vapor y acelera lo que el ablandamiento igual se hacen los autos claves entonces la molécula se hace de los hilos se saca del agua que hace corrida a través de esa planta esa molécula de agua son aplicados autos claves para que para acelerar el proceso de oxidación de ese sulfuro y luego que ese sulfuro está oxidado su recuperación es más fácil pero que genera cuando se va oxidando ácido y esos ácidos son tratados con la misma lechada de cal de la caliza que genera se imagina que el rosario antes traía volquetada de cal de san cristóbal hoy tenemos el control ambiental para controlar todas las densidades de mineral en nuestra nariz e incluso hay silo de cal enorme hay que tenemos cal ya depositada para los fines de neutralizar en un periodo de lluvia de mucha purometría aquí la purometría anda alrededor de los 1200 a 1800 y hay periodo que ha llegado hasta 2200 llueve mucho esta zona porque aquí se hacen estudios y se toma purometría toda la lluvia que cae son medibles aquí se miden tanto a nivel electrónico como a nivel manual para que para saber cuánta lluvia va a caer como también la presa está bajo nivel y ha estado lloviendo porque porque para que si tenemos que vamos a acumular se está tratando inmediatamente se está vistiendo como agua por encima de ph 7 sea hasta el atillo ya ven atillo incluso pueden ir al puente están pescando porque está llegando un agua con vida y las peces están yendo hacia esa vida es decir que ya hay algas y un número de cosas que están desarrollando que son microorganismos que son aprovechadas por los peces precisamente a ir aquí vamos a ver la descarga y es como barrio pero va a haber voladura que si esperamos a las dos y medias nos damos banquete viéndolas de aquí vamos a ver de lo que es la voladura porque la gente a veces les teme eso bueno usted trabaja en los años y eso realmente descontó los controles usted no ve que nos devolvieron y fue mejor para que no nos cogieran claro a distancia otra una tubería negra que venga ya esa tubería lo que está derivando todas las aguas que se están conectando agua ácida en la parte de arriba y derivando a este sitio porque si la dejamos de aquel lado suelta van a contaminar en la otra parte hacia el otro lado por lo tanto esto es un proyecto ambiental prácticamente podríamos decir si usted a futuro con lo que fue el pasado que él lo conoce y lo que estamos viendo actualmente es decir que todas esas aguas están yendo derivadas a esa planta esa presa que es donde vivamos ahí para que usted vea que aquí no lo estamos presentando imágenes fotos y deja que no me enseña la cosa dice que si a usted le está engañando usted cree que de verdad cuando cuando usted ve la la cosa con sus propios ojos por eso nosotros a la salida no lo obligamos por un testimonio de lo que ustedes han oído lo que ustedes entienden que lo pueden dar considerando de que los efectivos principal nuestro es que ustedes como comunidad como vecinos conozca que estamos haciendo en vistas o en ara a mejorar lo que es el pasivo ambiental todo lo que está haciendo aquí se está haciendo de un de una manera controlada todo eso que usted ve suelto ya son acopios de mineral ya de mina o sea si si se dañó un camión no tenemos problema porque tenemos ya el material preparado porque esto es un proyecto pero también en la línea de agua que la gente cree lo que pasa con un sistema como este tiene que tener un sistema una fuente de agua sostenible en un periodo de lluvia nosotros tenemos una presa que llama rollo hondo que está de cuando rosario y ahora está súper llena porque vamos a enviar agua de ayuda si tenemos la presa que está sobrepasada de los límites y como le decía antes es la misma agua se reaprovecha en el circuito por lo tanto no hay que traer agua fresca si tenemos agua del mismo proceso se rehusa y se rehusa con un circuito cerrado sale entra a la cola y hay dos tuberías y una devuelve devuelve como la por ejemplo la si porque se va decantando el sólido llega con la pulpa el agua se va arriba y el sólido se va abajo entonces te va sacando con una bomba el agua está arriba algunos comentarios que yo vi en la calle y ahí no se ven ni pajaritos volando pero allí veía un grupo de tórtolas que le llaman los pajaritos aquí hay tórtolas es de todos y rola la vi por allí y digo pero mira es mentira porque vieron los pajaritos y como puede ver el área si usted ve los bosques al lado se están se están sembrando mixto como aquí no solamente se siembra pino porque las aves comen pino las aves utilizan el pino para descansar ahora el pino tiene ventaja que de folia todo el año y sigue como un forma un colchón que tiende para mejorar y controlar la erosión tiene su ventaja y que es un árbol que se da y se desarrolla fácilmente suelo de mineral ácido y esto es producto de la naturaleza esto no lo trajo barrio esto usted lo ven ahí si va y se va mañana ese yacimiento va a quedar y no se lo va a llevar nadie o no y si queda y nadie lo trata es peor señores entonces con el tiempo esa vista se desaparece o no vamos a incrementar la esa área ya se minan o es la vista de allá no se está minando está aquí esta área aquí son áreas verdes son áreas de caliza pero son bosques naturales porque que amortigua incluso la vida de este proyecto mucho mientras tanto vengan de este lado cuáles son porque eso está como 200 metros de profundidad y puede llegar hasta 200 ok y las dimensiones horizontales más o menos o sea del pajo abierto completo desde allá hasta donde termina esos son como miles de metros esos que son kilómetros ojalá porque son área cuadrada eso es eso como cuánto como cuántos kilómetros ahí de un lado a otro eso los geólogos son los que calculan porque lo calculan por área pero eso es larguito ahí yo darle un número sería como algo ficticio y a mí no me gusta lo que yo no mande los 200 metros de profundidad es cuando perforan a ok cuando perforan hacia abajo a la perforación bueno decirle que la concesión es de 48 kilómetros cuadrados y no más tenemos minas en estos dos puntos claro ese 48 kilómetros cuadrados hay cuarenta y no 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 toda la propiedad todo lo que la propiedad pero el tajo abierto ese el tajo abierto acá y la más minas son dos montenegro acá y mur de aquel lado ah un total cuarenta y cuarenta y ocho kilómetros pero ese el área el área de propiedad que tenemos rentada ah ok 48 kilómetros cuadrados pero minas no más es acá ok 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 y después una línea de transmisión los carteladería y la línea de agua ok 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 Cristo El leasing área es de 48 kilómetros cuadrados. Este open pit área, se dice que el deporte va a 200 metros. Cuando se perfora, este aquí. Este aquí es perforado de 200 metros. Pero el leasing área que Baragol leas de la Dominicana es de 48 kilómetros cuadrados. Pero los 48 kilómetros cuadrados no es todo un puente abierto. Es solo una parte de esos 48 kilómetros cuadrados. Este puente abierto aquí, que no puedo calcularlo. Tienes que investigar más. Pero es una gran tamaño. ¿Eso es parte de la cordillera 70 o no? ¿Eso es parte de la cordillera? La central. Perdón, la central. Es parte de ella. Parte. Más o menos la línea. Ok. This is part of the central. Esto es como la base. La base de la cordillera. Sí. Ok. This is the foothills. These are the geographical descriptions. This is the foothills of the central mountain range. As Andino told me. This direction here. We are looking generally on the northerly direction here. As where the camera is. That's about going north. Ok. Pretty big area, man. Pretty big area. And down here. This is not part of the open pit. This is like. I can't. I don't know the geological term in English. It's called. In Spanish it's roca caliza. It's like a calcified rock. That doesn't contain mineral. They use that. To process. You know. To mitigate. To do the processing. And tanks and so forth. In order to mitigate the. The sulfides or cyanide. Ok. Anyway. That rock here is used for. For mitigating. The mineral extraction. It doesn't contain actual minerals here. Ok. Pretty huge. Pretty big area. You see green areas here. Again. These are foothills of the central mountain range. Ok. These are different. Set of hills here. Ok. And then I'm going to go that direction. Ok. You look in that direction here. Alright. That's. That's the tailings there. You see from. Because we're at a higher elevation here. And we're looking generally south there. Alright. So that's where the tailings. We're looking at. We're at a higher elevation. But we're far. Much farther. Than when we were. The other day. Ok. I got a little bit closer up here. Ok. That's a. That's a. That's a. Outline. You know. Outline of the. Of a tailings there. I hope. I hope this description helps. I mean. This. First time I've been here. Andino's been here before. So he knows better. And I'm going to shut off. See if I can get some usery. Siempre el programa cae a la misma hora. Porque a la hora que menos gente... Siempre a las dos y media, a la hora que más gente está almorzando. Sí, y eso es aprovechado por eso. Sí, por eso ellos, después de diez minutos, ellos abren el programa. Entonces, cuando se encuentran las minas, es lo que suena allá y dicen ¡Bum! Para mover esa roca, tocar unos corazones en vez de encargar la defensa. Lo hacen de manera que... Como dinamista. Se abre la tierra. Se están controlados. Claro. En el programa de la elaboración, de la perforación. Sí. Y los explosivos que colocan, son instalados para que vayan detonando. En forma tal de que no brinquen hacia afuera. No hacia abajo. No, no, no hacia abajo. Pero chocan uno con otro. A distancia de aquellos muros, aquellas lomas que se ven allá como despacio. Sí. Esos son depósitos de suelo orgánico. Ok. Esos son los suelos que van a ser de nuevo devueltos para el cielo de las minas. Sí. Esa montaña usted ve ese suelo orgánico. Es producto de todos los cortes que se hicieron en las áreas donde desmontó la compañía. Lo que llamamos las capas vegetales. Y eso se llama aquí el oro marrón, que es el que se va a incorporar de nuevo a aquellas áreas donde ya la mina no vaya a minar. Entonces se toma de ahí y se incorpora. Pero si usted lo busca en atillo, ¿qué está haciendo? Está creando un daño medio abierto. Esos son depósitos que se huelen y luego son incorporados de nuevo a las minas. Se coloca alcilla. Sí. Porque la alcilla evita que el agua llegue y haga contacto con el mineral rucuroso. Y luego se las pone en el que se siembra. Y va a ser igualito un monte como antes. O sea, un bosque. Por eso aquí es una responsabilidad. Y donde quiera que hubo cortes, estos suelos, que son suelos agrícolas, se embarcen. Ya han luchado para traerme a mí. Y yo no me convenció. Yo tenía mucho interés de que viniera. Pues ya yo estoy convencido. Allá es un depósito de neumáticos. Sí. No, 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 no. Ya lo debe hacer, pues ahí. Se incorpora. Y se corta. No, no, no. Here's Jeff Sprague, if you guys are copying me. Hey Jeff. I think I got it going, I think. But it's so much glare. There's two Americans over there. There's two minor guys. They're speaking English. With American and Canadian accents. Do you think they'll let us talk with them? I can try. Yeah. Maybe better not to. Yeah, they might. Ask more questions. Yeah, can you see better than I can? Because I got so much glare, man. Here's Jeff Sprague. See, like, I'm going to record it like this. Then I can look at it. I think I'm getting it, you know. But the thing is, there's so much, there's so much, uh, there's so much, uh, glare. Yeah, okay. Hold on, I'm going to film right here. Do you want to walk down that way? Yeah. Okay, it's possible that I might be streaming, I might be doing this, but, uh, well, I haven't had too much luck. We're at an elevation now. And that's why, you know, I might be getting my ISP, uh, my ISP, uh, my ISP signal now. Okay, again, 48,000, excuse me, 48 square kilometers, 48 square kilometers, uh, the leasing, the leasing, the mining leasing area. And that up there, uh, the open pit, that particular open pit, goes down to 200 meters, uh, the, uh, the, uh, range. This here is the calcified rock used for mitigating, uh, uh, mining, uh, exploitation. Okay, general description I've got, and, I have no, I can't see a doggone thing. Um, it says no viewers, but I am recording this. Ah, it doesn't matter if there are no viewers, I got, uh, recorded on my, uh, video camera. At least this will be something like for history. This is part of the central mountain range. These are foothills of the system. We look, belong to the center of my, my, my range. And down there is the tailings down, but it's so far, I can't focus, you know. There's Jeb again. Again, it's the foothills of the central mountain range, moving over here. These are the higher elevations of the, of the central mountain range. And that's the open pit there. It's humongous. 48 square kilometers of, uh, uh, leasing area, which not all of it is being exploited. You know, part of it is, part of it isn't. I'm going to move here to a vehicle, so if I can get some shade. Jesus. Come on a minute. Let's see if I can get grief. Okay, it looks like I am streaming. ¿Qué? Ok, pero no sé cuántos de vistas tengo. ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Zero! ¡Oh! Ahí está la detonación, ¿no? ¡Oh, cool! No, 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 no. No, 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 no. These guys here were recording, a couple of miners recording this operation here. Still see some debris from the cloud and the detonation. Looks like I still have it. I'm going to go ahead and wait and see. I'm going to put my mobile charger now. I'm going to get my mobile charger. Go on. Get it with me. Okay, there's the mobile charger now. I've got to press it. I don't want to miss this. I'm way up. This is probably the highlight. Because this is the open pit. Sorry I can't focus. Again, you know. Taino Streams. Streaming live from the Barrett Gold Corp open pit. Gold mining conflict. Jeff Sprague in the background over there. Telling me to get back. There's Andino down there on the right hand side. Our gracious house. Without that guy I could have not done a damn thing. I lost my cool with him the other day and I had to apologize. You guys know I'm a hot head. But you know how nutty Puerto Ricans are. Oh, Andino's talking. He's talking, sorry. He's talking, sorry. Tear out there. Imagine he took her home. He's talking to myself. I want to go____ that he had the ... It's clear. Twenty- sociedade. I don't look back at school. He's talking to him that I want to check out. me a gloom I'm told ... De aquí de Barrio, es un par de grandes cosas de nuestra comunidad de alguien petroal. Es no confiado que esta cosa, Barrio, y el nivel de contaminación que pudiera generarse en este proceso de explotación de los sulfuros de la empresa Barrio. Ok, basically he's talking about the environmental fines, you know, legal environment, so that it would not affect the community as much, pretty much just in case of it, probably the very tail end of it. I've got my mobile charger now. There we go guys. Hey, look who's here. There he is. Thank you. He's using his own phone. He weres, he's a comptroller, he's a fuller one of them. He's using his own phone and he's using it. He's using all the cars. He's using its own phones, he's always using those phones. He's using those phones. He's using machines. He's using these machines. Thank you. You've heard a lot of things. He's using them on the keyboard. I mean, you've heard of the boys and the boys. This time, we're having a deal of瑕 irgendwann. It's a few minutes. We're going to see the kids. Yeah, we're going to see them in my house, and they're going to see them. We're going to see them on the hill. We're going to see them today. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.